Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Lenguas de Gato. Soy Fernando Palacios y aquí conmigo está el buen Jorge Velasco. Hola, hola, ¿qué tal? Otra vez agradeciendo a Resiliencia Educativa por la segunda invitación que me hace y es un gusto estar aquí con ustedes. Yo pensé que ibas a decir otra vez porque ya es nuestro segundo intento de iniciar este podcast, pero muy, muy contento de estar aquí. Y traigo una frase también para iniciar el programa. Es de Aristóteles y dice, aquellos que educan bien a los niños deberían ser más honrados que los que los producen. Los primeros solo les dan vida, los segundos el arte de vivir bien. ¿Qué onda a mí, George? ¿Qué maestro recuerdas de tu época de estudiante? Justo, no sé por qué le pedí permiso a un maestro si podía dar su nombre. Recuerdo a muchos, a muchos desde que comencé hasta ahora. Y puedo decir que los maestros que más me marcaron fue ahora en la carrera, perdón, por repetiré ahora y ahora, en Jalapa. ¿En Jalapa? Sí, donde fue mi maestro de ballet, de danza folclórica, mi maestra Gaby Gallegos, una súper bailarina del ballet folclórico de la Universidad de Veracruzana. No es sedeño, muy, muy bueno. Son maestros que me han marcado como, me han dejado huella en el que el que persevera alcanza. ¿Y cómo han sido esos maestros? ¿Han sido estrictos? ¿Se han abocado en la verdad enseñarte? ¿Qué es lo que cambiaron en ti? Eh, me gusta, me gusta, danza es, ya cabrón, hable bien. Estar en danza es una disciplina que te exige mucho, te exige demasiado. Y más estudiar ballet, que es una disciplina que, si danza te exige el ballet del doble. Ajá. Fue, puedo decir, lloré 250 mil veces. Llegó un punto en el que dije, ya no quiero bailar, ya no quiero hacer esto, porque es muy doloroso, es muy frustrante cuando te sale un paso y tienes que estarlo haciendo. Pero eso me enseñó Gaby Gallegos. Ajá. Gaby Gallegos fue una pionera que yo no sabía bailar tanto folclor. Ajá. Y ella fue la que dijo, vas a reprobar, literal, así me lo dejó, vas a reprobar. Y cada que se acercaba, porque iba uno por uno, cada que pasaba conmigo era un sufrimiento, como el de hace rato que se me temblaba en las manos. Cero. ¿De verdad? Sufra. Oye, esos maestros que llegan e dicen, iniciando la clase todos estamos aprobados, ¿no? Ahora es cuestión de ustedes aprobar, ¿no? Sí, y la verdad yo no sabía y un día me puse a practicar, a practicar y sorprendí mucho a la maestra. Y desde entonces vio como mis agallas de querer estar. O sea, pero tú resaltas eso, ¿no? La exigencia. La exigencia, sí. Danza en general es una disciplina que te exige demasiado. Y bueno, ¿tú qué consideras hasta qué grado debe ser exigente un maestro? Porque hay muchos que luego se terminan frustrando, ¿no? En la carrera, a lo mejor hasta en el trabajo cuando te capacitan. Pues yo vi mucho el amor a su trabajo de Noé Cedeño, egresado de la Facultad de Artes, pionero también del instituto de donde estuve. Y él, o sea, vi las ganas con las que enseña. Y la verdad, ahorita puedo decirlo aquí en cámara, Noé Cedeño, me enseñó a ser fuerte, me enseñó a perseverar, porque el que persevera alcanza. Y me preparó, definitivamente me preparó en la danza, me preparó fuera de la vida personal, de cómo debo enfrentar los problemas, de que en cualquier cosa, en cualquier movimiento me tengo que rendir. Fue una persona, fue un maestro muy estricto, es un maestro muy estricto, pero con muchos sentimientos también hacia uno. Y fíjate, ahorita que dices, que comentas eso, bueno, al menos me estoy dando cuenta que había un paralelismo con tus maestros. O sea, estaba el maestro estricto y la maestra estricta, y por otro lado el maestro que te escuchaba, al parecer, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, él a todos los alumnos los adopta como sus hijos, y a mí me exigía demasiado, porque veía ese potencial. Me decía, es que eres un diamante en bruto, y yo así como en bruto, ¿no? Pero gracias a él aprendí mucho de la vida, mucho, mucho de la vida. Hasta ahora nos seguimos comunicando, y le agradezco, le agradezco porque me enseñó a ser fuerte, y esa fuerza que adquirí en danza la adquirí cuando salí. Cuando mi etapa de estar en las artes dijo, hasta aquí, porque tienes que enfrentarte a la vida personal, familiar. Y me ayudó a que dije, en danza tuve muchos ensayos, muchos raspones, los pies súper lastimados, y dije, y los aguanté, ¿por qué no aguantar otro poquito más? Ah, ok, sí, y a eso voy, ¿no? Que a veces no necesariamente necesitamos puros maestros estrictos, ¿no? También necesitamos al que te escucha, al que te da el consejo, el que se sienta con la banqueta, y se pone a platicarte de su vida también, porque creo que la vida de los profesores igual también tiene que influir mucho en el crecimiento del alumno. Porque, por ejemplo, también hay otros maestros que llegan y se ponen a platicar toda su vida y nunca dan clase, que son los maestros los barcos, ¿no? No te tocaba de esos que les comenzaban a preguntar nada más para que se perdiera la clase, ¿no? No, pero donde estaba, la verdad, muy buena institución, y de todo, hasta todos los maestros son tan profesionales, tan dedicados a lo que enseñan, saben mucho, y era como siempre estarlos exprimiendo para que me dieran más y más y más. Sí, y es que, bueno, nosotros crecimos en la UB, tú estás cultivando ahorita en la UB, y creo que la Universidad Veracruzana tiene muchas joyas en la docencia. O sea, la neta, bueno, también cuando estudié la carrera igual me topaba con los profesores que, la neta, sí eran gachos porque te agasaban, te sacaban la puerta en la cara, o sea, te denigraban, porque había, me acuerdo que había un maestro que me decía que, aunque haga así como a ti, ¿no? Que nunca iba a terminar la carrera, que nunca iba a hacer lo que ejercí en su momento, ¿no? Entonces siempre te tratan de la patada, pero también tienes al maestro que te escucha, que te cuenta chistes, que tiene a lo mejor una manera más flexible de enseñar, ¿no? Entonces creo que se tienen que complementar, porque uno te va a hacer fuerte a lo mejor en lo que vas a hacer bueno, y otros te van a hacer entender cosas que a lo mejor tu capacidad en ese momento no te daban para entender. Es que uno no entiende hasta que ve la realidad de las cosas. La verdad, en Jalapa estaba en una escuela particular, pero la exigencia era mucho. O sea, no porque uno estaba pagando una mensualidad, podías entrar a la hora que tú querías, no podías entrar al salón como Pedro por su casa, es mucha la exigencia. Y eso es lo que agradezco, porque al final, y es lo que ahora implemento en el bailarín, el arte de movimiento, es que valga la pena lo que estás pagando. Mucho o poco estás desembolsando algo. Y si no lo aprovechamos, y no lo vine a entender hasta ahora que me tocó alguna situación tan personal con mi familia, es como, quiero estar en el salón de clases, ahora sí ya no me voy a dormir, ahora sí ya no me va a dar hueva, ahora sí voy a ensayar cuantas horas tenga que ensayar. Que tengo que reconocer que varias veces me corrieron literal casi de la escuela. Es como, Jorge, ya vete, ya es muy tarde. Entraba a las 8 de la mañana y salía 9 de la noche, 9 y cacho. Un día salí que eran las 11 de la noche del instituto, pero todo era comer danza, digerir danza, y todo era danza, todo era arte. Oye, y en ese aspecto, ¿qué tanto consideras que tienes que esforzarte para sobresalir? Porque, bueno, en nuestro caso de la abogacía, a lo mejor, por más que te exijas, a lo mejor colocarte en buenos lugares, también resulta de influencias. Sí, claro. ¿Qué tanto se da eso en la danza? En la danza es algo bonito. Si tú tienes un developer hasta acá, el otro te va a querer, es como estar un encima del otro. Bueno, un gran plié, un plié es flexión de rodillas, para que lo entiendas. Pero, literal, como bailarines siempre estamos... Yo lo que hacía era demostrarme a mí mismo qué tan capaz era para hacer las cosas. Reconozco que donde estaba había muchos bailarines muy buenos, con unas flexibilidades tan impresionantes, con una trayectoria tan buena. Y ahí estaba Jorge. Pero no sé, hay algo, el mundo de las artes es muy competitivo. Muy competitivo porque si tú tienes la pierna hasta acá arriba, el otro va a querer tenerla al lado. Y la verdad... El otro se zafa la pierna, ¿no? Es que sí, así son los bailarines. Y es como una lucha constante que tienes porque parte después de eso se deriva la envidia, el que te quieran sabotear, en el que... Muchísimas cosas. En las artes se presentan muchas cosas, pero es porque uno quiere sobresalir. Algo que sí tengo que recalcar, que muchos dicen, ay, el ser bailarín, el estudiar arte, te vas a morir de hambre. No, señores, se gana muy, muy bien. En tan pocas horas puedes tener 5 mil, 10 mil pesos. En tan pocas horas, en un par de semanas. Es que también el esquema de ingresos del artista es muy distinto. Y eso es lo que hay que entender. O sea, no es un salario mensual. Te implica también educación financiera en la que también te tienes que abrochar a veces el cinturón porque tú sabes que a veces no te caen los trabajos, ¿no? Por lo menos en la pintura sabes que hay trabajos que te van a sacar más de 10 mil pesos, pero también te vas a echar dos meses en chinga, ¿no? Obviamente tienes que tener actividades paralelas, ¿no? O sea, del mismo arte. Pero sí, hay que entender que es un esquema diverso o distinto al que conocen como el pago quincenal o la nómina. Exacto. Ahí no tenemos como un pago de que cada semana o cada quincena te vamos a estar pagando esta cantidad. Pero cuando haces trabajos tan individuales, fuera de, puedes ganar bien y puedes vivir como tú quieras. Y eso es lo que ahora queremos implementar en la creación de este espacio que se abrió aquí en Orizaba. Y pues esperemos, se está dando frutos gracias a Dios, pero esperemos que dé un poco más. Oye, hoy te dijiste gracias a Dios. ¿Qué tan creyente eres, George? Pues creyente puedo decir que el 90%. Y fue como ya, tú tienes que creer. Y es que sí, la verdad. Sí. Yo antes carecía muchísimo de fe. Ajá. Mucho de fe para todo era como, ah, lo que salga es bueno. Pero el vivir con mi abuelita, el verla hasta que cerró los ojos, ahí fue cuando conocí a Dios. Uno solo ve y pide las cosas en casos difíciles. Pasó de que tuve que cuidar a mi mamá, mi abuelita, casi ocho meses. Y el que tuviera tantos problemas de salud y no dormir mis horas como tenía que ser y no comer bien y tener muchos problemas porque se viene esto de que es que tú vas a heredar esto, porque tú vas a tener el otro, porque esto, porque el otro. Toda esa negatividad tenía que comérmela solo. Sí. Y ahí le decía, Dios, si realmente existes, ayúdame a salir de todo esto. Yo no quiero estar aquí. Quiero regresar al salón de clases donde me ponía mis mallas, mis zapatillas. Estaba haciendo ballet, estaba haciendo conte, folclore, un poco de acondicionamiento físico, jazz. Pero dije, qué tonto, porque lo tuve y varias veces no fui a la escuela. Y desde ahí dije, Dios es tan grande y misericordioso. Una vez les voy a contar algo que está muy chistoso, muy religioso. Casi nunca lo he contado. Me cayó ese grado de madurez de enfocarme en las cosas que realmente valen la pena tener y pasaron muchos conflictos tan personales en la casa de mi abuelita que, bueno, terminaron quitándonos casi todo, pero yo dije, tengo dinero, voy a hacer, deshacer. Y compré muchas cosas tan primordiales de una casa y no me daba tiempo para mí. Llega diciembre y a Jorge, el comprador convulsivo en ocasiones, ve ofertas. Para eso entonces, mi abuelita me da a guardar, no sé si 500 pesos y yo tenía una parte ahorrada. Dije, bueno, completó con el de mi abuelita de aquí a que quiera comer un caldo de olla, como le llamamos en San Andrés. Pues ya pasó, o sea, ya lo junté otra vez. ¿Tú crees que estuve guardando su dinero como una semana? Y justo el día que me lo gasto, me dice, hoy vas a ir a comprar. ¿Cómo es posible? Tranquilo, tranquilo, ya pasó. Y yo, puta. Y caminar, tuve que caminar desde su casa ahí, de la casa de mi abuelita, hasta el centro de San Andrés, que es como media hora. Ah, no manches. Te lo juro que iba rogando porque junté todas las monedas que me habían quedado y junté como 300 pesos. Pero yo dije, un caldo de olla, los que somos de San Andrés conocemos que un caldo de olla sale muy caro. Y tú crees que iba, ay Dios, ayúdame porque, ¿cómo lo voy a hacer? Y no me va a alcanzar para toda la verdura, ni para la carne. Y San Andrés es carito. ¿Tú crees que ya pasé donde estaba la Virgen de Guadalope, me persiné, seguí caminando? Y se me olvidó que iba rezando por encontrarme dinero. Y que más adelanto como a 5 metros, ¿qué quieres tú? 100 pesos tirados. No manches. Aso. Ante los ojos de Dios, 100 pesos tirados. Yo dije, no sé si lo pedí con mucha fe, no sé si... Y desde ahí también comprendí y entendí que cuando alguien pide las cosas, Dios ve nuestras necesidades, definitivamente. Y a raíz de eso dije, va, discúlpame por renegar mucho de ti, Dios. Respeto a las religiones que sean, yo soy católico. Y es válido, o sea, y te lo juro que fue una sensación de alivio, más que nada de alivio, porque dije, ¿cómo chingados le voy a hacer? Oye, y por ejemplo, bueno, yo respeto también, así como dices tú, yo respeto mucho a aquellos que... Respeto y admiro a aquellos que tienen la fe, porque es difícil mantenerse con fe, ¿no? Y más en estos tiempos. Pero supongamos que esos tiempos no hubieran aparecido. ¿Qué otro momento te hubiese consolidado la fe? ¿A que qué otro momento no hubiese pasado? O sea, ¿que no hubiese pasado eso? ¿Que no hubiese pasado eso? ¿Tu fe hubiera sido la misma? ¿Tuvieras mantenido en el camino? ¿O hubieras cambiado de perspectiva? No, iba a sacar ahí a Doña Lucha. Así, comprando, o sea, si iba a comprar 10 zanahorias, me compró 5. Y si iba a comprar 4 chayotes, me compró 1. Y hasta inclusive, bueno, mi mamá, espero que esté descansando en paz. Con tal que ella tuviera su caldo de olla, yo me iba a decir como, me sirvo lo mínimo para que vea que sí. Y es el caldo de olla como ya me lo pidió, ¿no? Pero hay soluciones. Y le iba a encontrar la solución a, ok, no voy a comprar la cantidad que se iba a hacer, menos, pero íbamos a comer. O sea, ¿un caldo de olla es como un consomé? Ah, el caldo de olla es un caldo que lleva verduras y carne de res. Ah, es un consomé de res, ¿eh? Ajá. Ajá, ok. Oye, pero, bueno, más que nada, mi pregunta era en el sentido de que, de la fe. O sea, que hubiera modificado, o sea, que no te hubiera pasado ese milagro que te pasó, hubiera modificado, porque me lo comentas como algo toral, ¿no? En tu crecimiento espiritual. Anda. Sí, pero que no hubiera pasado, que no hubiera sucedido. Pues ya. Es que todo se acomoda, la verdad, todo se acomoda. Exacto, exacto. Y es que yo lo digo desde el aspecto de aquellos a los que en algún momento rezamos o en algún momento pedimos, y no nos llega. Y no nos llega, y no una, cientos de veces. Cientos. Entonces, yo por eso te digo, admiro, porque yo la verdad en un momento dije, ay, no, ya, esto no es mío, esto no es para mí. Entonces, dejo esa creencia y, pero no dejo de admirar a la gente que la tiene. Mira, pues yo he rogado a Dios y al cielo y a la vida, lo que en el primer podcast se comentó, de mis papás, que hasta el momento no ha llegado. Ajá. Pero ahora toca también al ser humano, ¿qué voy a hacer para que eso llegue? Ajá. Sí, porque todavía lo tienes como un posible, ¿no? Exactamente. Sí, sí, o sea, y también lo tienes también dentro de tus manos, ¿no? Es algo que no escapa de tu posibilidad. Claro. Humana. Ya, porque si escapa ya es porque soy muy tonto y porque soy muy conformista y quiero quedarme en el que pude, pero no lo hice. Ahora estamos trabajando para hacerlo. Sí, bueno, porque he escuchado a mucha gente que, bueno, o sea, no es crítica ni nada, pero sí he escuchado a mucha gente que dice, no, pues es que si está dentro de mis posibilidades, sí lo pido, ¿no? O sea, sí lo creo, ¿no? Pero si no, si es algo muy imposible, a lo mejor no es para mí, ¿no? O sea, como que descartan esa posibilidad de que le suceda. Entonces, como que dando concesiones a la fe como tal. Ajá. O sea, dándole esa facilidad a la fe. Bueno, vamos a hacer algo ahorita, ¿va? Ajá. Vamos a hacer un cambio de rol. Ajá. Ahora, porque tú ya me estás conociendo. Ajá. Y yo aquí conozco a la licenciada Fabi. Ajá. A la licenciada Ángeles. Ajá. Y al personal. No, es que porque yo siento que aquí van a aparecer. Ah, sí. En edición, por favor. No, jamás seré presidente. Y ahora quiero conocer un poco más de Fer. Ajá. A ver. No, yo te estoy platicando ahorita. Ajá. Por eso, pero. Pregunta a tu pregunta. Este cambio, este cambio, porque quiero en el tercer podcast, enfocarme en algo que tengo planeado, pero bueno. Bueno, ¿quién es Fer aquí en Orizaba y quién es, bueno, en Orizaba globalizando socialmente? Socialmente. ¿Y quién es Fer en su casa? Ajá. Es el mismo. De una vez te digo que es el mismo. Ok. Es el mismo porque regularmente no, ese es uno de mis problemas. No diferencio las esferas en las que me desarrollo. A lo mejor sí traigo un poquito la costumbre de marcar con cierta etiqueta alguna conversación. Por ejemplo, hablar con un compañero, que hablar con un amigo, que hablar con un jefe. Ajá. Entonces ahí cambia, pero de ahí trato de ser el mismo. Porque, y ese a veces es mi problema. Porque a veces dicen, es que en este lugar no deberías tener tanta confianza, ¿no? O con esta persona no deberías comportarte tan libremente. O en la casa, o a veces también tengo cierta rigidez social que a veces en la casa la muestro. Así de que, güey, pero necesito un momento para dilucidar ciertos pensamientos. Entonces, sí, no soy el mismo, pero nada más que ese es mi problema. No sé diferenciar una esfera en la que me desarrollo. Tengo entendido que estudiaste Derecho. Ajá. ¿Te gusta tu carrera de Derecho? ¿Te gusta cómo ahora te desempeñas? No, mira, yo estudié Derecho porque mi papá, este, no es que nunca me gusta decirlo, pero, pues, pasó así. Me obligó a estudiar Derecho. Yo quería estudiar Pintura. Entonces, este, pues, no, no sé, a mí sí yo quería ir a San Carlos en la Ciudad de México o en la Facultad de Artes en la Universidad Veracruzana, pero no se pudo. Entonces, me viene la necesidad de, pues, tener que estudiar Derecho o quedarme sin el apoyo. A lo mejor ahí la culpa es mía porque lo que me faltó fue valentía. De decir, no, pues, yo quiero estudiar eso y plantarme en mi macho y, pues, decir, yo voy a estudiar eso. A lo mejor me faltó eso, la valentía, ¿no?, de hacerlo. Pero, la verdad, no, a mí no me gusta mi carrera. De hecho, ya ni la ejerzo. Yo me dedico a otras cosas. Pero, este, pero, pero, este, pero sí, eso, eso me pasó. Muy, muy, muy bien, la verdad. Eso, creo que debemos aferrarnos mucho a nuestros sueños, papás, mamás. Debemos de apoyar lo que su hijo e hija queramos. Tanto en la vida profesional como en la vida emocional, sentimental. Y creo que eso nos va a ayudar. No vayan a quedar como este güey, ¿no?, como yo. No vayan a quedar como este güey que quedó, pero no mentira. Quedó bien, 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 bien sustraído de su dualidad. No, es que, mira, yo, yo entendí que, que los limitantes los tiene uno. Sí, ¿no? O sea, yo, 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 suelto me voy a limitar qué tan capaz soy, qué tanto puedo dar. Y algo, y algo que me pasó. Y, y espero que, que eso sí lo van a corroborar los de la universidad. Yo llegué con mis papeles así, todos doblados. No, no, iba a hacer mi examen de admisión, llegué súper tardísimo, porque no conocí a Jalapa. Me perdí y nadie conocía el instituto donde estaba. Tomo un taxi, el taxi así como, ya ves que Jalapa es más grande que aquí, Cobrizada. Muchísimo más. Bueno, llegué como una hora después, hora y media después a mi examen, a mi examen de admisión. Pero yo ya llevé mis papeles. Ajá. O sea, llevé mis papeles así como hechos bolita. Sí. Y los dejo. Sí, sí quedó bien. Y si no quedó, pues, también, ¿no? Ajá. Pero quedé y mis papás no sabían que era artista. Ajá. Mi papá. ¿Y qué estudias, hijo? Y yo, ah, estudio matemáticas, que tengo tarea de matemática. Ajá. No, o sea, hacía las matemáticas en la escuela porque era algo... Oye, entonces, esa es una instrucción formal la que hiciste en la Universidad Veracruzana. ¿Cuál? De la de artes. No, la de artes fue una particular, no fue en la U. Ah, ya. No, no fue en la U. Ah, ya, ya, ya. Y te juro que llegó el momento en el que me quedé sin comer porque mis papás no sabían que yo gastaba en vestuarios, que yo gastaba en zapatillas, que yo gastaba en cosas de artes. Sí, te gastabas lo de la despensa en eso, ¿no? Exacto. Y después mi papá, ¿y qué estudias? Y yo, es que le va a dar el patatú, o sea, le va a dar el suponcio. Y ya, cuando yo le dije que estudiaba danza, fue como... Jorge, por favor. Por favor, estamos gastando dinero para que tú estudies danza, pues no. Y nadie... ¿A qué crees que se debe esa desconfianza de los padres de dejarnos estudiar artes como tales? Es que estamos generalizando que las artes solo son para... Que es como más femenino, más inclusive en la danza. Y que las artes no son tan bien pagadas. Yo pensé que ibas a tener otra respuesta, pero... En mi caso, te digo, sobre... Generalizaban por el género. Por el género. Por la apariencia sexual. En el caso de la danza. En el caso de la danza. Ah, ya, ya, ya. Y después mi mamá, es que eso... Bailar, o sea, ¿qué te va a traer bailar? Sí, no, o sea, mi pregunta es más que nada general. Ah, no, bueno, tú lo especificaste más. En tu caso específico sí fue creer que era un oficio, un arte que era contemplado para exclusivamente mujeres, ¿no? Claro. Ajá, pero en sí, artes, ¿por qué ese complejo en contra de las artes? Te vas a morir de hambre. Sí. O sea, porque si tú estudiaste derecho, estudiamos otra carrera de ingenierías o licenciaturas que no se han enfocado en las artes, el campo laboral es más extenso. Quizá por eso. Ok, sí. Pero un bailarín, ¿cómo va a entrar en una deconstrucción? ¿Cómo va a entrar en campos? ¿Qué puede? Porque hay bailarines que la verdad hacen cosas grandísimas, proyectos grandes y están dentro del gobierno y están, o sea, muchas cosas, pero no todos tenemos la fortuna. Ya no digas gobierno, o sea, di que tienen proyectos, ¿no? Como tal, personales. Bueno, proyectos personales, proyectos personales y todo. Y les va súper bien. Ajá. Y el que se queda así como, voy a esperar a que me contraten de tal compañía, es como, pues... Ah, no, 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 sí, no. Tiene que ser paralelo, ¿no? Sí, tiene que haber una... Un soporte. Un soporte constante. Ok, vamos a una pausa y regresamos. Clases de danza contemporánea, baile de salón y zumba, aquí en Orizaba, Veracruz, en Sur 3, número 402 A, Colonia Centro. De lunes a viernes, horarios flexibles. Mayores informes al teléfono 22-8163-5764. Profesor especializado. Ven y diviértete. Conoce el nuevo grupo de Facebook, Ventas Orizaba Punto de Entrega, donde podrás vender o comprar los artículos que desees. Solo necesitas publicar tus artículos y una vez que tengas comprador, concertarás una cita en nuestras instalaciones. Puedes publicar todo tipo de artículos. Nuestro punto de encuentro es un lugar céntrico y seguro en Orizaba, Veracruz. Prueba esta genial modalidad de compra y venta. ¡No te arrepentirás! Bien, regresamos a su podcast Lenguas de Gato. Estamos platicando, mi George. ¿De qué estábamos diciendo? ¿Qué película has visto más recientemente? Estuvo cerca. La última que fui a ver fue la de Escaleras al Infierno. Escaleras al Infierno. Ajá, muy... Bueno, no les voy a dar spoiler a los que no hay. ¿Pero de qué es? ¿De miedo? De miedo. Soy muy miedoso. Ajá, pero te gusta ir a verlas. No. ¿No? O sea, la fui a ver por compromiso. Por compromiso, porque tenía ganas de ir al cine con alguien y fui al cine. Me lo pasé muy bien. Así, ya saben lo que se hace en el cine, comer palomitas y tomar la postura. Sí, sentarse hasta atrás, ¿no? No, 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 no alcancé asientos hasta atrás. Los de hasta atrás, muy bien recomendados. Los de en medio, casi no, porque... Pues no. No, yo soy de los que se sienta en medio y en la orilla para ir al baño. Ándale, ajá. Sí, la neta, son las básicas. Porque en medio te toca de frente la pantalla. Sí, ya luego tienes que estar así con el cuello. Sí, no, ya no. Cansadísimo, o sea. Nada más como dos películas he ido a ver así hasta el frente y la neta es horrible. Una fue de un robot, no me acuerdo cómo se llama esa película. Y otra fue igual, alguna de Harry Potter, que nada más quedaba algún asiento hasta adelante. Y ahorita que dije Harry Potter te iba a preguntar, ¿cuáles son tus franquicias favoritas? Pues es que no tengo una como tal, una favorita. Ajá. Pero, ¿a qué dices? A las películas. Sí, a las películas. Señores Anillos, Harry Potter. No, no tienes como tal. O sea, no, no consumes tanto entretenimiento como uno quisiera. Yo soy más de... A mí, si me ponen, oye, te doy un boleto de teatro o un boleto de cine, escojo el de teatro. Ay, cálmate. Ah, no es cierto. Parezco señora. De hecho, ayer, inclusive ayer me dijeron, oye, es que pareces señora. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comparativo señora? Pues no sé, quizá porque andaba, andaba con un pedercito así tejido. Y con un rebocito de bolitas. Casi, casi. Tu sombrero así como de los de Camila. No, y es que si viera mi forma de vestir, estoy como muy ridículo en ocasiones de la forma de vestirme, pero... Extravagante diríamos, ¿no? A lo mejor. Es que soy muy guango, o sea, y ahorita algo guango, ¿no? Soy como mucho de mis pantalones más grandes. Inclusive, algo que tengo que decir aquí, la producción me cambió de playera porque una playera 3XL... ¡Ah! ¡Con qué muy sabroso! Y este... Es como para dormir, ¿no? Así me gusta, me siento muy libre. Para como dormir con otra persona aquí. ¡Ah! ¡Ándale! Y estar así como muy... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! No manches. Pero entonces no eres de los que consume contenido de ese tipo. No, fíjate que casi no sabes. ¿De chavo que te acuerdas de ver en la televisión o qué onda? Ay, no es que en mi infancia no fue tan... No, ¿qué raro? O sea, pero bueno, que algo recordarás. ¿Qué recuerdo? Veinte minutos después. Y yo... Los picapiedras, los supersónicos. Sí, obviamente sí vi caricaturas y todo eso, pero no era como... ¡Fax Bunny! Como que me dejaran estar tanto tiempo sentado en la televisión. Porque mi abuelita dice que vas a estudiar, no quiero que seas burro, no quiero que seas... Y dije, pues no, mano, ¿cómo le voy a hacer a la televisión? Sí, ahí estaba mi abuelita y... O sea que si te pongo un balón de fútbol americano y lo intentas patear, no vas a ver qué voy a hacer, ¿verdad? Ah, el fútbol americano me encanta. O sea, no me he perdido en ningún Super Bowl. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Me encanta el fútbol americano. Nunca lo he practicado, pero me gusta, me gusta verlo y... Yo lo decía por Snoopy, ¿eh? Pero... No, no. Yo. No, entonces no vas a ver qué haría yo, ¿verdad? No, no, no sé. Pero, ¿sabes qué? Estaría bueno que en febrero de este año nos juntemos para ver el Super Bowl y transmitirlo y ver nuestras expresiones. Soy un... ¿Cuál es tu equipo? Un perro loco, gritando. ¿Cuál es tu equipo? Es que, no... Te digo, nunca he practicado fútbol americano y me gusta el que está más emocionante. El de... El equipo que está más emocionante en el que... Ahí van. Es que siempre es como la fiebre por el equipo más débil, ¿no? A veces... O sea, quieres que gane el más... El más chico, el más débil. Como decía Lolita Cortés, el... ¿cómo? El rival más débil. Eres el rival más débil. Adiós. O sea, no. ¿Dónde jugaba Tom Brady? Ah, este Tom Brady... Los... ¿Qué era? El más conocido de la NFL... De la NFL. Ajá, sí, sí, sí. O sea, su equipo es muy bueno. Ajá, sí. Muy bueno. Evidentemente fue campeón, ¿no? Sí, otra vez. O sea, es como... Bueno, pues ya los demás que... Sí. Es que a veces, bueno... A lo mejor estamos hasta descontextualizados, ¿no? En el... Bueno, nosotros, sí. Pero... Pero los mexicanos a lo mejor no tienen esa fiebre por... Por los... Por los equipos americanos. Bueno, algunos sí. Sí, la verdad. Así es que conozco que hay fans. Pero no como, por ejemplo, en el caso del fútbol... Soccer mexicano. Porque a veces sí hay hasta odio, ¿no? Por ejemplo, entre Chivas América, Entre Cruz Azul y América. Este... Y así, diversas igualidades que se han... Se han ido haciendo, ¿no? Pero fíjate que también os recuerdo que igual... De chavo yo no disfrutaba eso. Yo no disfrutaba los deportes. Siempre me... Se me hicieron muy aburreídos. Pues a mí el deporte sí me gusta. Me gusta mucho. De hecho, me gustaba ver los olímpicos. Ah, sí. No, a mí no. Sueño frustrado. Pero yo sé que algún día voy a tener un hijo o hija. Ajá. Y mi insistencia va a ser como que... Ay, vete al deporte. Lo que tú quieras. O sea, si quieres ser bailarina, bailarín. Vas a explotarlo, ¿no? Ajá. Mi sueño frustrado lo tienes que tener tú. Sí. Ya, cagón. O sea... Haciendo que el niño cumpla sueños frustrados, ¿no? Sí. Mi sueño frustrado. Hijo o hija, algún día vas a ver este video. Y te digo desde ahorita, ya estoy preparando, ahorrando para tu deporte. El día que te diga cómo conocí a tu madre, te voy a decir. Chiste para los que viven esa serie. Corrector. No es madre. Va a ser padre. Ah, dale. El día que... How I meet your father. Ajá. Soy muy abierto a eso. En la sexualidad, soy... Ya, ya también está esa serie. También está esa serie. How I meet your father. Protagonizada por mi queridísima Hillary Duff. Ándale. Aquí se lo conté a tu padrino. Ajá, sí. Fercho. Fercho. Y tu madrina está detrás de cámara, junto con tu otra tía. Así que ahí se queda. Dice, entonces el tío Fer estaba haciendo un podcast, dice, y todo esto nos llevó a que conociera yo a tu padre. ¡Ah! ¿Te imaginas? No manches. Estaría bueno, la verdad. ¿Qué gente que este podcast hiciera que conocieran al padre? No, no lo había pensado así, pero... Pero ahorita no sé. No sé, porque estoy entre veremos, entre sí y no, si se arma una relación o no se arma una relación. Sí, no, pues es que se tiene que armar, ¿no? Ya con eso ya sé que vamos a tener muchos invitados. No, yo sé que tú vas a ver este video y no estoy poniéndolo como mi pareja, pero si lo ves, pues proponlo. Pongan su teléfono aquí, por favor. ¡Ay, no tienes todavía! No, manchilla, ¿tienes? No. ¿Por qué siempre sacan eso? O sea, no tengo teléfono y es como, te mando un WhatsApp, te llamo. Oye, ¿qué parte de no tengo teléfono? Oye, de verdad, te quiero preguntar, ¿cómo es vivir sin teléfono? No, manchilla, no puedo. O sea, es horrible, es horrible, más por la discriminación que se vive en el trabajo. De verdad, hay una discriminación. En este momento te estoy discriminando por no tener teléfono. No, en el trabajo, mi manager, mi productora, mi, mi, mi... ¿Cómo se llama tú? La que me vende, ¿no? Ahora puedo hacer esto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dinero de Kyle! ¿Tu madrota? Mi madrota, ajá. Es como, oye, Jorge, te mando un WhatsApp. Y yo... ¿Tu carcelera? Mi carcelera. Las cosas se salieron de control. Y yo sé que me estás escuchando, y sé que me estás viendo, y sé que estás aplastándole, y subiéndole, y bajándole al volumen. Te bajó tu volumen para que no escuche. Sí, sí, para que no escuche. Lo que estás diciendo. ¡Nos descubrieron! Es la que me explota. Ella, todos los días, es como, te mando un WhatsApp. ¡Ay, no te ha agregado al grupo! ¿Por qué no tienes teléfono? Y la verdad es como... Ajá. Y luego todos están en su teléfono, así como... Y entiendose en WhatsApp. Y yo... Y si hacemos un grupo en Messenger, porque estoy con el iPad. Hay grupos en Messenger. No manches, ¿en serio? Sí, hay muchos. Yo tengo un grupo en Messenger a la hora de que entrar a la escuela. Bueno. Y me... No sé qué dijo, pero miente. Y hacer una petición. Eres el único que escribe el grupo. Creo que sí. No, y si estaría en... Ajá. No, pero es que sí. Pido una petición a que los del trabajo hagamos un grupo en Messenger. No olvidemos de Messenger que existió mucho más antes que el WhatsApp. Ajá. Es productora. Porfa, no me sigo humillando con sus teléfonos. ¡Oblígame, perro! Bueno, pero la cosa es que puedes encontrar aquí al futuro padre de tus hijos. Y yo te lo juro que me siento así como... en prostitución abierta. Ajá, ajá, ajá. Vamos a cambiarle el nombre así. Encontránle pareja a George. Estaría muy bueno. A ver cuánto salen. ¿Tú tienes algún conflicto con las preferencias sexuales? No, para nada. De hecho... De hecho... No, es que... No, ni siquiera pienso como conflicto. Yo creo que ese es el primer paso. Sí. Pensar que debe haber un conflicto. Es que no. No, fíjate que no. Cambié un poco los estereotipos de mi familia. Ajá. Sí, no. Ah, yo soy así. A ver, Jorge. Aparte de que soy jarocho. O sea, es como... Sin pelos en la lengua. Como ahorita. Así. Siempre. Pero sí fue para mis papás. Sí es un trance como todavía estar... Pero hay mucho apoyo. Y es que, por ejemplo... Bueno, me ha pasado con otro tipo de discriminación. Por ejemplo, hay gente que luego dice... No, pues que le tienes que ayudar. O es que tienes que... ¿Cómo se llama? Que si viene una persona en silla de las doyas... Ah, no. Es que hay que detener todo y ayudarlo, ¿no? O hay que... O por ejemplo, si una persona que tal vez no... Tenga algún tipo de discapacidad donde crea a la gente que hay que ayudarle... Creo que también es discriminación. Porque a veces creer que hay que darle un lugar, un lugar especial... Creo que eso lo hace peor, ¿no? Entonces, yo a veces si lo veo le digo... Ah, sí, ten, hazlo, ¿no? Y todo así de... Bueno, estás viendo que no... O sea... Pero es que si hago esa distinción... Creo que ahí... Ahí es la discriminación. A lo mejor hay que tener... A lo mejor cierto tacto. Pero no hay que hacer distinción. Entonces, creo que la discriminación empieza... Desde el momento en que crees que pueda haber discriminación. Claro, y es que comienzas a discriminar desde que lo comienzas a limitar. Ajá. Ay, porque... Bueno, no va a decir nada. Pero comienzas a limitar desde que... Comienzas a hacer discriminación, perdón. Desde que comienzas a limitarlo. Sí. O sea, desde que le dices que tú no puedes porque tienes esta... Esta limitante y yo te estoy limitando más, pues como... Y a veces viene del mismo machismo. Sí. O hasta el mismo feminismo. Porque a lo mejor podrían... ¿Cómo se llama? Se va a ir bien gacho, pero... Yo soy así y no... ¿Cómo se llama? No peranme porque yo no pienso así, pero... Hay gente que, por ejemplo, dijera... No, pues este... El ingeniero Rafael... Ay, no lo mandes... ¿Cómo se llama? Con Jorge porque capaz que se enamoran, ¿no? O sea, parten del hecho de que... El corazón. Parten del hecho de que... Te ven como una... Como un ente sexual, ¿no? O sea, y no debe ser así. Ay, no. Claro que no. ¿Por qué no puede ser nada más mi amigo? Ajá. O sea... Fíjate que yo de amigos, hombres... Ay, no lo tengo. Ay, no lo tengo. Ay, no lo tengo. No, ¿por qué será? Ya valió. No, no, pero... Pero siempre hay esa limitante. Ajá. Esa de que... Es que no puedo ser tu amigo. Generaliza. Ajá. Y es como... No manches. Se va a ver mal, ¿no? Exacto. Y la verdad, a mí no me gusta hacer ese tipo de distinción. No me gusta... Ajá. Es como... Me respeto. Así como me respetan, respeto. Y el que no me quiera tener en su círculo, pues que no me tenga. Y no pasa nada, no sucede nada, no se acaba el mundo. Ajá. Y con mi familia, mi hermana la mayor, Ingrid Velasco, ya en ocasiones tenía ganas de... Pero fue al principio, porque día después no. Tenía un conflicto con mis hermanas. Resulta que la de en medio, que la mayor tiene veintisiete, la de en medio tiene veinticinco y yo tengo veintitrés. Ahora nos seguimos por dos añitos. Ajá. Pero con la de veinticinco años, azul. O sea, era como... Ajá. O sea, era ponernos en un ring de box y a ver quién gana. Ella era muy prejuiciosa. Era como... Es que me da pena que seas así. Es que me da... Y siempre tenía ese conflicto con ella. Yo decido irme a Jalapa porque yo dije, es que no le hago daño a nadie. Creo que mi preferencia sexual no le afecta a nadie. Y quería ser yo. Porque eso de que te estén limitando y crearle un guión a tu familia que jamás sucederá. Señoras, señores, no limiten a sus hijos en ese punto. Platiquen con ellos. Involúcrenlos en sus temas. Y ustedes involúcrense en ellos porque después suceden suicidios. Cosas muy graves que luego nos lamentamos. Porque dije, es que pude ayudarlo y no lo hice. Así que ayudémoslo. Y resulta que mi hermana se va conmigo a Jalapa. Ajá. O sea, me quería deshacer de ella porque ella sí me decía palabras muy fuertes. Evelyn Velasco. Saludos, Evelyn Velasco. Saludos, hermana. Y justo yo... Fíjate cómo fue. Porque con la mayor me llevaba muy bien. Para que yo le dijera a mi hermana, oye, es que ando saliendo con alguien. Le tuve que decir, oye, es que yo sé que tú no me entiendes. Y esto y lo otro. Así como metiéndole... Porque tiene un carácter muy... Y ella me aceptó. O sea, se puso a llorar conmigo y me aceptó tal cual. Se entera. Ajá. Mi hermana la mayor. Y le llama a mi hermana la menor. Y le dice, oye, es que ¿por qué es a esto y eso? Y eso no le gusta a Dios. Mi hermana la mayor había cambiado de religión por su esposo. ¿No le gusta a Dios? ¿En serio? Sí. Y sus prejuicios estaban como muy estandarizados por la religión. ¿Qué religión es? ¿Qué religión es a la que se cambió? Ella se cambió, no sé si a los sabatistas o al... ¿Desconozco? Ay, yo aquí dijiste sabadistas. No, sabatistas. Que festejan el sábado. Ah, en las fiestas, ¿no? Haciendo las batucadas. Y, o sea, mi hermana como estaba tan arraigada a su religión, y es que eso no le gusta a Dios. Y que se meta a la iglesia porque puede cambiar. Y que un padre era homosexual, pero después cambió a ser heterosexual. Es como, no... Tuvieron un conflicto ellas dos. Ajá. Con la que me peleaba más, me defendió con la que casi nunca me peleé. O sea, era... Y desde ahí tuvimos un vínculo, una cercanía. Amo a mis dos hermanas. Son lo más maravilloso que me pudo haber sucedido. El que sea yo, ellas también saben ser conmigo. Y me han respetado, y las respeto, y las amo ahora que tengo a mis sobrinos y a mis sobrinos. No es que los abrí de mente un poquito. Al decirles, este, de hablarles de gustos, no hacer distinción de que esto es para mujeres, es para hombres. No, si te gusta, hazlo, no te limites. Eso pasa con los juguetes, ¿no? O sea, de que es una muñeca y está destinada a la niña, ¿no? No, yo también jugaba con las muñecas de mis primas y no tenía yo problemas. Las Barbies, las Braggs, el enojo, ¿no? Las Barbies siempre van a poder convivir con los Max, entonces no hay problema. Sí, o sea, no. Aquí le tenemos distinción. Y todo eso. Lo canejo estuvo cuando le dije a mi mamá. Sí, ha sido difícil. Eso sí, sí, estuvo muy heavy porque... No se lo dije porque yo haya querido. Se lo dije porque hubo una tercera persona que no me obligó. Pero sí, fue como para hacer demostrar que todo estaba bien. Que me arrepiento porque he hecho cosas muy tontas. Y yo le escribo a mi mamá. O sea, le llamo porque... Diciéndole, mamá, es que me siento... Estaba en Jalapa, me había llegado esa... Porque todos, cuando estamos jóvenes, estamos muy jóvenes, y estar solo, estar en un lugar nuevo, te llega eso de que quieres estar con tu familia. O sea, estás con tu familia, no la aprovechas, y cuando no estás ya andas de chillón, ¿no? Pero pues yo ni con mis papás había convivido. Sino que le llamo a mi mamá y... Madre, es que me siento muy mal. Ya me quiero ir de Jalapa. Ya no quiero seguir estudiando. Ya me aburrí de las artes. Y mamá, ¿pero qué tienes? Y yo es que tengo muchas cosas. El ser homosexual es como cargar un bulto de... O sacos de harina o de papas tan gigantes que te van aplastando. Y me estaba consumiendo. Sí. Y porque uno luego quiere compartir la felicidad con los demás, con la familia, y te limitas porque te pueden rechazar, te pueden hacer, te pueden discriminar. Y yo dije, mi mamá, o sea, con mi mamá nunca la he visto y cómo va a tocar el tema. Y le digo, mi mamá, o sea, las mamás saben, son brujas. Y los papás te conocen. Y yo le dije, mamá, es que tengo muchas cosas que decirle. Tengo algo que decirle. Me arrepiento. Ya es como me retracto. Dije, ay, no, mejor no le digo. Que la fiesta siga en paz. ¿Qué tal si económicamente me limita? Porque yo dependía, y sigo dependiendo de mis papás. Ya no tanto ahora, pero sí sigo dependiendo de ellos. Y dije, no, pues, ¿qué voy a hacer acá en una ciudad nueva y sin dinero? Sino que me dice, mamá, ya, lo que me tengas que decir, dímelo. Y yo, no, es que no es nada. Y ahí estaba la persona con la que me motivó, que ahora también se lo agradezco. Y yo, no, mamá, no es nada. Y no, no, es que sí. Creo que es tiempo que me digas algo. Sino que le digo, oiga, mamá, es que así, 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 así. Y me dice, ok, todo está bien. Tú tranquilo, no pasa nada. Ya no me escribas. Te amo. Y mi madre, por su subconsciente, ya no me escribas, maldito. Es que literalmente puede pensarlo. O sea, aquí no lo pensaría así como, men, digo, yo que quería una nuera, ¿no? Ajá. Pues, no, madre. Vas a tener un yerno, dices. Un yerno. Tres yernos. Sí, tus hermanas. ¿Te aprecias tus dedos? Tus hermanas, tus hermanas, qué tonto. Este. Ah, 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 sí, mis hermanas. Sí. Mira qué desveida soy, te confundes. Este. Ay, perdón. Y. Andas de poligámico, de veras. Ya, ya, como que me acaloreé. Ah. Ya, ya hasta me desubicaste, pero, o sea, ya. Sí, ¿qué dijo tu mamá en ese momento? Ah, me colgó. Dijo, estoy trabajando, hijo, pero tú tranquilo. Como al minuto y medio, dos minutos. No, como a los cinco minutos, porque sí fue un mensaje largo, extenso. Ah, de esas cosas, sí me ha pasado. Es horrible eso, ¿no? O sea. Yo me quedé así a la interperie. Y yo dije, estaba atónito, ¿no? Porque dije. ¿Por qué no me lo pudo decir? Porque no me lo dijo. Y yo, que eso. Que hagan eso. Ajá, casi, casi como chilo. Después de la llamada, o sea, ¿por qué no me le hiciste la llamada? No, yo solo me dijo, te amo, hijo. Abro su mensaje. Pero. No, 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 no. Algo tan hermoso. Algo tan bello de mi madre. Y que me hizo, desde ahí fue como. Pero, pero, a medias. Porque me faltaba con mi papá para hacer. Así como el Vox Boni. O sea, literal. Y, ay, perdón, me estoy pegando mucho en la mesa. Va a salir el sonido. Y ya, desde entonces, yo traté de compartir como cosas con mi mamá. Mi mamá no era tan abierta. Sí. Tuve, ¿qué? Porque era mi chamba. O sea, ya se lo dice a tu mamá. Ahora, ¿cómo va a aceptar el proceso? Ahora, ¿cómo va a ser el proceso? Y con mi papá fue totalmente distinto. Fue una situación tan distinta. En una situación tan triste. En una situación en la que me sentí invulnerable. Y todos estábamos así. Pero, pues, al final fue como. Ok, hijo, lo acepto. Y ya con mi familia, ya. Dije, aceptándolo mamá, papá, hermano. Hermanas, perdón, porque no tengo hermanos. Ya, el resto me da igual. El resto me da igual si lo aceptas, no lo aceptas. Si lo quieres, si me quieres. No. Tengo tema. Sí. A veces, fíjate que, y bueno, yo entiendo lo de tus padres, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas de ese discurso de que hay que, hay que, hay que expresar eso? Hay que expresarlo. O sea, hay que textualizarlo. O sea, en una oración de, soy tal, soy ateo, soy, soy gay, soy, este, loco. Bisexual, transexual, soy transexual. ¿Por qué? ¿Crees que de verdad está bien la necesidad de querer externarlo? Porque al final eso es lo que somos, ¿no? No tendríamos por qué buscar la situación. Yo creo que ni siquiera de nuestros padres, porque al final de cuentas, que nos acepten o no, no va a cambiar lo que somos. Claro, no, no la cambia. Pero, si yo tuve la necesidad, porque hablo por mí. Sí, sí, sí. Todos vivimos experiencias totalmente distintas. Hablo por mí porque yo tenía la necesidad de compartirle a alguien mi felicidad. O sea, felicidad. Ajá. Felicidad porque estaba conociendo a alguien que era, fue mi primer pareja. Ah, ya, o sea, tú querías, como diría, ¿no? Presumir al novio o a la novia, ¿no? Ándale, eso que toda la familia se involucre. Ya, o sea, mamá de antemano soy gay y te presento a mi novio, ¿no? Ajá. Que no se lo dice así. La verdad no se lo dice. Sí, como que dices mucho preámbulo, ¿no? Sí, pero no. Bueno, si tú que me estás viendo, tú que nos estás viendo a nosotros, preferencia sexual a nadie le debe de interesar. Eres como eres, ámate como eres, porque así, o sea, amándote tú mismo, el resto si te ama o no te ama te va a dar igual. Claro, en una relación sentimental así de pareja te afecta lo que la otra persona te diga, pero tratemos de digerir eso poco a poco. Y creo que cada proceso es distinto. Y pues, pues nada, o sea, es como... Ajá. Sí, no. Y yo hablando así de mis pedos extenciales. Era la mención de las broncas que va a tener aquí el George cuando las enclame a sus hermanas de que hablo de ellas. No, es que literal, amo, ahorita con mis hermanas tengo una relación gigante, gigante, pero mis hermanas saben casi... Hasta en pocas de hoy. No es cierto, ¿no? La pelea de Jorge con sus hermanas aquí. Pero mis hermanas saben y jamás lo he ocultado en cuestiones de que ellas como eran. Ajá. Y ahorita, te lo juro, que el día que tú vayas a San Andrés y estemos con mis hermanas... Me voy a comer los tamales, ¿qué dices? ¿Cómo se llaman? Los chanchamitos. Chanchamitos. Los otopostes. Los otopostes. Agua de chagalapoli. Más, sí, en todo llamado. De todo. Y te lo juro que la convivencia es como... Con mis hermanas están... Con mi familia, o sea, literal. Es como, ay, sí, miren, tengo esto y esto. Y hago esto y esto y esto. O sea, soy muy abierto a contar casi todo. Y así, no pasa nada. No sucede nada. Vamos a hacer un paréntesis porque la verdad creo, considero muy importante mencionarlos. Porque ahorita que dijiste a tus hermanas me acordé mucho del apoyo que nos han brindado en redes sociales. Porque la verdad ha estado muy padre y agradecemos mucho. Y sé que ustedes lo hacen de todo corazón. Entonces, yo creo que sí deberíamos mencionar a aquellos que nos han apoyado. Después, poco a poco, vamos a ir implementando como dinámicas que la gente se involucre con nosotros. Que la gente interactúe con nosotros. Y creo que este espacio es para hablar de los temas que no se hablan así como tan a menudo. No se hablan tan liberales, ¿no? Comienzo así, ¿no? Ah, no, sí, claro. Y comienzo así, ¿no? De saludos a quien le dieron me gusta a Fernando Palacios, a Jorge Velasco. Y ya. Saludos a Daniel Moisés, mi gran amigo, a Sol Mar, a Mileida Velasco, a Nora Lidia, a Fabiola Pozos, a Monce Hernández, a Susana Lesisa, a Granaviga, a Janet Fanny, a Fanny. Saludos Fanny Liz también, saludos a Marisela Delgado, a Alan, al licenciado Alan, al doctor Carlos Reséndez. También, este, al buen Antonio Blas, a Beatriz Apodaca, a Víctor Ziveroy, a Raúl Gómez, saludos, Vera Pefa, Marina Xtepan, Lux Fe, Angie Gar, Jaime Xoca, Antonio Salazar, Gabriel Toto, Joca, Maripili, este, a, 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 a la señora Michelle Roséndez. También un gran saludo y un abrazo, nos dijo, leal, y, y son, pues, aquellos que, pues, sí, la verdad, nos dieron mucho amor, mucho, este, mucho apoyo en este primer podcast que acaba de pasar. ¿Cómo te sentiste desde, de ver el primer podcast? Pues es que está mi familia. Ah, sí, toda tu familia, sí. Ah, está mi familia. Sí. Y, y yo, y disculpen si en algún momento ofendí a alguien, no fue con, con intención, eh, nada. En familia con Jorge Velasco. En familia con Jorge Velasco. Y yo, no sé si ya me, como, me prohíbo mi lengua o qué. No, pero creo que para, este espacio para eso es, ¿no? Sí, pues es que por eso es lenguas de gato, porque como es la lengua del gato áspera, ¿no? Pues es que a veces dice uno cosas y, pues, nos ha pasado, ¿no? A veces decimos cosas que las veces nos asapentimos, ¿no? Pero es como asapentirse de ser uno. Exactamente. Así que no nos cohibamos, vivamos tan felices, tenemos que ser felices. Bien, regresamos después de una falla técnica y, George, nos ibas a contar cómo te sentiste después del primer episodio. Pues me sentí muy bien, muy bien. Tengo que agradecer mucho a Resiliencia Educativa, que es la que nos está brindando este espacio para externar los problemas de Jorge. La verdad, lo estamos tomando como, dicen, es el programa de los problemas del Jorge. Los problemas del San Andrés Cano. Y me he sentido muy bien, la verdad, me sentí muy, muy, muy bien. Has tenido buena sucepción, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y definitivamente creo que esto es para, vamos a tocar como temas relacionados a muchas cosas que en ocasiones no se toca. ¡Uh! Muchas cosas. Que en ocasiones no las tocamos porque se nos hace difícil de hablar. Aquí, señoras, señores, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Este, aquí vamos a tocar de los temas que ustedes quieran, que uno platique, no vamos a tartamudear en decir las cosas tal y como son. Y, pues, aquí vamos a estar. Esperemos implementar dinámicas más adelante conforme la audiencia vaya aceptándonos. Y, ¡uh! Que esto siga. Y además, manden sus temas. Nosotros aquí hablamos de ellos. Y, desde un punto de vista muy ignorante. La verdad. La verdad. Pero vamos a hablar de ellos. Y, pues, esperemos tener próximamente mercancía para regalar a nuestros fieles seguidores. Que le den, este, reaccionen a las publicaciones y, pues, ahí estén atrás de nosotros. Muchísimas gracias, mi George. Gracias a ustedes y esperamos los regalos de la producción. Ay, sí, de veras, ¿eh? Este, gracias a ustedes. Cuídense mucho y coman frutas y verduras. Coman frutas y coman sanamente un hojaldre después de salir de Zumba y todo está padre. Sale, vale. No, yo estoy peor diciendo coman saludable porque un servidor no lo hace, ¿verdad? Y así. No quedo a mi George. Sale, vale. Estamos bien. Adiós. Cuídense. Adiós. Hola, ¿qué tal? Pero quiero que las repites a cámara, por favor. Ok, pues. Ay, no. A ver, no otra vez. Estoy me siento muy nervioso. Espera. Bueno, nosotros crecimos en la UB, tú estás cultivando ahorita en la UB. Creo que la Universidad Veracruzana tiene muchas joyas en su carrera. Igual me topaba con los profesores que, la gente, si eran gachos y que ni te agarraban, que pasaban la puerta en la cara. O sea, te denigraban porque me acuerdo que hay un maestro que me dice que, aunque haga así como, entonces siempre te tratan de desagradar, pero también tienes al maestro que te escucha, que te cuenta chistes, que tiene a lo mejor una manera más flexible de enseñar, ¿no? Entonces creo que otros te van a hacer entender cosas que a lo mejor tu capacidad en ese momento no te daba para.